Una última cuestión de mi parte, ¿qué opinión te merece ese beso que le da a Manuel Velasco? No, no lo vi, no lo vi. Pero se acerca y le da un beso a la mano a Manuel Velasco. No, preferiría no opinar de algo que no vi, no hubo eso. ¿Y Guanajuato, senador? ¿El caso de Guanajuato qué opinión le merece? La violencia también está desbordada, el fin de semana fue un alto índice de homicidios. Por eso justamente cuando me preguntan por Sinaloa, lo que yo respondo es que el problema de violencia es un problema generalizado en la República Mexicana. Es decir, que un sexenio termine, déjenme recuperar estas cifras, en todo el sexenio de Fox hubo 60.000 homicidios, es decir, 60.000 asesinatos. En el de Calderón, ya con una estrategia de militarización, nos fuimos a 120.000 homicidios en el sexenio. En el de Peña Nieto nos fuimos a 160.000 homicidios. Este sexenio que concluyó está terminando arriba de los 200.000 homicidios. Entonces, efectivamente, el problema no es uno, dos o tres estados. Es un problema generalizado de una estrategia que no ha funcionado. Y por eso es que nosotros no votamos a favor de la militarización. Ahora, el día de ayer yo oí cosas que me parecieron muy interesantes. Se habló de inteligencia, uno, se habló de más investigación, dos, y se habló, tres, de coordinación con policías estatales y municipales. Ojalá eso se haga realidad, porque eso podría implicar un cambio de rumbo. Mientras sigamos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Y es claro que hoy el país no está en paz y que la violencia está desbordando. Entonces, la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum es positiva, la respalda, y consideraría usted que podría funcionar para la estrategia de seguridad. Dentro de lo que ayer escuchamos, otra vez hay claroscuros. No me gusta que se doble la apuesta en términos de la militarización. Hay algunos párrafos en ese sentido. Pero me parece un acierto que se hable de más inteligencia, más investigación y más coordinación con estados y municipios. Ojalá el acento esté en lo segundo y no en lo primero.